Sergio Auxillero No llores, rego Esa niña a mi me tiene loco Su buena historia y pa' que yo la siga Me estás consumiendo muy poquito a poco Me gusta la forma que me miras Esa niña a mi me tiene loco Su buena historia y pa' que yo la siga Me estás consumiendo muy poquito a poco Me gusta la forma que me miras Bésame, caríciame otra vez Quiero sentir que esos pierros se comen Y agariciarte el pelo y la cara matan mis pies Con mis promesas de tu lado siempre estaré Siempre estaré, yo no sé Si tú piensas lo mismo que yo bebé Pero sé, te quiero matar las ganas Mujer, yo no sé Si tú piensas lo mismo que yo bebé Pero sé, te quiero matar las ganas Mujer, esa niña a mi me tiene loco Su buena historia y pa' que yo la siga Me estás consumiendo muy poquito a poco Me gusta la forma que me miras Esa niña a mi me tiene loco Su buena historia y pa' que yo la siga Me estás consumiendo muy poquito a poco Me gusta la forma que me miras Te hicieron daño pero yo no soy ¿Cómo es la diferencia que yo se trata? La mujer te hicieron daño pero yo no soy ¿Cómo es la diferencia que yo se trata? Escaparte conmigo y hacerte feliz Solo quiero que entiendas que te quiero pa' mí Dile a ese novio tuyo que no intente buscarte Dile que tiene otro que sí supo valorarte Esa niña a mi me tiene loco Su buena historia y pa' que yo la siga Me estás consumiendo muy poquito a poco Me gusta la forma que me miras Esa niña a mi me tiene loco Su buena historia y pa' que yo la siga Me estás consumiendo muy poquito a poco Me gusta la forma que me miras Me gusta la forma que me miras